Hola. Displasia bilateral de la cadera es el diagnóstico médico veterinario que hago del mata elefantes. Esta es una enfermedad que padecen mucho los perros pastor alemán. Es muy difícil, de acuerdo a todo lo que ha salido en la prensa estos dos días del fin de semana, mañana dicen que lo operan al mata elefantes, entonces va a ser muy difícil reparar un edificio como el del mata elefantes, que está carcomido y ácido con 13 operaciones, que ha sido además en los últimos dos años con 5 operaciones, que todas son formidables, que todas son una maravilla, pero hay que reconocer que apuntalar las dos caderas en un edificio que está como el del congreso, podrido y en este caso el del mata elefantes acidificado, que equivale a estar comido por el comegen del ácides y que estos eminentes y brillantes cirujanos importados y en estos hospitales tan formidables que tenemos aquí y con toda la cirugía y todos los cuentos, resulta que no saben de dónde ha salido la bacteria que ha hecho que la cadera izquierda ahora esté en una necesidad de meterle antibióticos, antibidas, estos bárbaros de la medicina, por muy brillantes que sean, el Miguelito Comela, que es un gallego que casi es tan bruto como nosotros los aragoneses, pues yo soy aragones mañico, entonces resulta que el tipo no sabe de dónde ha salido la bacteria, que además toma más píldoras que el propio rey. Es increíble lo que han dicho y cómo ignoran todo lo que significa que eso que van a hacer de meterle antibióticos, viandomenosas por largo tiempo es simplemente pan para hoy, hambre para mañana, porque ese edificio de este mata elefantes, por más que lo apuntalen, se viene para abajo, igual que el del Congreso, y lo que tendrían que hacer los congresistas es aceptar lo que ya la doctora Hillary ha hecho en Nicaragua, habría que nicaraguanizar, como catalanizar dice la otra, España, para que en vez de meterle antibióticos en la vena, le metieran agua de mar, una transfusión de agua de mar es lo que necesita, y bien alcalina, hipertónica, este mata elefantes que se va a derrumbar, como se derrumban los edificios carcomidos, ácidos y podridos que hay en cualquier parte del mundo, y que estos brillantes cirujanos desconocen cómo tratar y de dónde vienen las bacterias. Hasta la próxima, les vaya bien.